En menos de un mes llegó el primer secretario del partido y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, hasta la central termoeléctrica Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba. Su director, Raimundo García, explicó a los visitantes que las cuatro unidades de la veterana Rente se encuentran generando un total de 230 megawatts de electricidad, cifra inferior a su capacidad instalada de 380. El directivo expuso con detalles las dos estrategias que se ejecutan en la planta. La primera, destinada a mantener su vitalidad, y la segunda, que busca la recuperación paulatina de su potencia y que dependerá en gran medida de la disponibilidad de los recursos necesarios para poderla llevar a cabo. Sobre la situación actual del sistema eléctrico nacional, que continúa siendo muy tensa, dialogaron los presentes. Hubo coincidencia en que el escenario comenzaría a mejorar con la entrada en servicio de las dos unidades de la holguinera Felton. Otro factor importante dentro de la generación térmica es la conclusión del mantenimiento parcial o parcial ampliado que se está ejecutando en el bloque número 2 de Felton, también de 250 megawatts. Esa máquina estaba comprometida para la primera semana de julio y realmente se está terminando. Nuevamente recorrió el presidente cubano las instalaciones de la Antonio Maceo, apreció su marcha e intercambió con sus trabajadores. A ellos agradeció su enorme esfuerzo y voluntad para enfrentar la adversidad. Me estaba diciendo el director de la termoelétrica el papel de todos los trabajadores, en particular de la gente joven, que han estado también decidiendo. Yo le decía, a todos esos muchachos hay que hacer posibilidades de capacitación, cobrado, investigaciones, porque en la mano de ustedes están todas las posibilidades que podamos tener también de innovaciones. La generación eléctrica en nuestro país todavía lleva mucha innovación y tiene que ver con las cosas que ustedes vayan promoniendo. Independientemente de que tengamos una tecnología que puede tener determinado nivel de obsolescencia, hay cosas que se pueden hacer en materia automática, en materia de eficiencia, y tiene que ver mucho con la manera en que ustedes se capaciten y las cosas que pueden ir de ustedes incorporando como investigación, de conjunto con la gente que tiene más experiencia en la planta. Pero, como él me describía, esta es una planta que siempre trabajó con gente que ya da muchos años en la planta, que ya haya también, con toda esa generación, un grupo de jóvenes que se han ido formando y que ya juega una parte importante de la fuerza de trabajo aquí, es muy estimulante, porque demuestra también que se ha ido formando personalmente. Pero para adelante, ¿eh? Para adelante. Porque nadie nos va a resolver el problema, lo tenemos que resolver nosotros. Con la colaboración de la Corresponsalía Esquina...